Me encantó este Backstale de la sala de ensayo. ¿Ustedes siempre se tratan con cariño en la sala? ¿Dicen, chá, boludo, a ver? No, no, con cariño. No, no, ya nos queremos. Se quieren, claro. Sí, salió. ¿Lo feo nos salió? No, no, no. Y eso es que hay que... La parte de que yo la reto porque se equivocan, la cortamos. Sí, nos reto un poquito. ¿La coach es media estricta o no? Sí, es muy estricta, sí. ¿No? Pero está bien porque salen las cosas bien así. No, 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 ahora quiero ver si salen las cosas bien. Quiero ver estos dos musicales que van a ser después en los bloques siguientes. Punto Caramelo. Punto Caramelo, pero 011-4901-92-24. Contraten la show de las chicas que se vienen con todo, ¿no? Sí, con todo. Me dijeron por ahí atrás que van a salir en revista, están a full ustedes, ¿eh? Sí. Bueno, después nos van a contar en otro programa, porque si no nos vamos a tener que hablar. En otro programa nos van a contar... Contamos más, claro. ¿Qué se siente hacer su palatía? Claro, que tengan ni intriga. Ahí está. Vamos a una pausa. Está bien. Vamos a una pausa con un blooper de un árbitro medio gay. Sí, era un árbitro medio trolo que se la comía, ¿eh? Yo tengo un amigo que se la come y dice, yo me la como y qué? Dice, no importa. Vamos a la pausa. Vamos a ver. Vienen después de la superlatina, ¿eh? ¿Completo? Todo completo. Pero con este blooper de un árbitro que se la come. A ver. Fíjense, miren.